Amigos de la primera lucha libre, el mismo Hellboy, Hell, te llevas la victoria, pero a qué costo, un gladiador con muchísima experiencia como el hijo de Fishman, pero has levantado la voz y lo dices, ya tengo un campeonato, ya tengo cabelleras, por qué no pensar en un duelo de máscara contra cabellera y consagrarte con esa capucha. Sí, mira, como tú lo dices, yo conozco a Fishman, Fishman tiene historia, tiene experiencia y tiene suficientes pares para subirse a luchar, pero yo también le demostré que yo no me achico y como me da miedo, les doy. Así que, como lo dije, yo ya soy campeón de México y lo he defendido, cuando quiera ahí está el campeonato, pero yo ya tengo cabelleras, yo ya tengo campeonato, por qué no una apreciada máscara de Fishman, por qué no dejarlo sin su máscara y demostrar y consolidarme como luchador en México. Sobre todo porque así ha sido tu camino, arriesgar el todo por el todo, entregarlo arriba del cuadrilato, ahorita estoy ganando al público y de esa manera las oportunidades que ha tenido llegado. El que no arriesga no gana, y yo estoy arriesgando, no me importa si quedo pelón, pero voy a dar el mil por ciento y cuando quiera que se anime por las máscaras, el santo, él dice que cuando retira al santo, se va a aventar la máscara, el santo ya va para afuera, aquí está la juventud. ¿Y qué? ¿Tiene miedo de que yo lo deje sin máscara? Cuando quiera, aquí estamos y nos jugamos lo que quiera. ¿De principio aceptarías ese duelo titular por el campeonato de México? Claro, para eso son los títulos, a mí no me interesa si son extranjeros o mexicanos, ahí está el campeonato para exponerse, pero a mí me interesaría más su máscara. Hoy mucha participación, la función te veíamos encarando también al Fishman. Sí, yo tengo cuentas pendientes con el argentino, pero siempre ha actuado cobardemente, y yo le dije que voy a hacer todo lo posible para que no tengan ningún campeonato de IWRG, y yo voy a juntar mi tercia para ir a la eliminación y yo quedarme con esos campeonatos. Pero bueno, como siempre agradecer muchísimas gracias. Gracias, banda. Gracias, banda.